El agotito voy a... ...de un lado de esta... ...ahora se va... Esa es la... Esa es la... ¿Aquí? ¿Qué diferencia tiene? Llevan otro tipo de salpicaderas más cortas... ...y llevan los baros como cultos... ...y aparte de todo... ...allá adelante llevan las cajas de las balas... ...y llevan sus rifles... ...también... ...y los pistos creo que van protegidos... ...algo así... No... Está increíble... Este es que este... ...Harley qué... Es diferente... ...este... ...este... ...que año de Harley... ...que año de Harley es esta... ...47... ...47... ...no... 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 ...la ha hecho también con... ...multina... ...la... ...de... ...ya... ...la... ...para ver... ...qué tipo... ...56... ...la... ...tipo de policía, ¿no? ...más o menos... ...cuál... ...cuál... ...alporjas y... ...no... ...el aspecto de este tamaño... ...es la de... ...estála de aquí... ...como tamaño y medio... ...más o menos... ...no... ...por eso empezó... ...mi... ...delito... ...de las bicicletas... ...porque... ...es una de estas... ...de tamaño grande... ...me la cambiaron por... ...una de aros de madera... ...una de bicicleta... ...de aros de madera... ¡Gracias!